Hola, hoy vamos a estudiar ecuaciones literales o literal equations. El objetivo será resolver este tipo de ecuaciones, ecuaciones literales o fórmulas para una variable específica. Literal equation, su definición es una ecuación en la cual variables representan valores conocidos. Sabemos que hay muchas letras y que todas se pueden usar para álgebra. Literal significa letra. Cuando veamos esa palabra recordemos que vamos a probablemente en una ecuación tener muchas letras y van a específicamente pedirnos que resolvamos por una. Ejemplo, resolvamos cada ecuación por la variable específica que nos están diciendo que debemos resolver. Recordemos también que resolver significa buscar el valor de una letra. Hasta ahora hemos buscado los valores de la letra x en la mayoría de los casos. Pero en este caso específico, ejercicio número 1, nos están pidiendo que resolvamos por la y. Entonces la x no necesariamente debe ser el número que nos están pidiendo que resolvamos. Siempre nos van a pedir en este tipo de ejercicio que dejemos la variable que nos están pidiendo que resolvamos sola. En este caso es la y. Pudiera ser la a, pudiera ser la x, pudiera ser cualquier otro tipo de letra. Pero en este caso específico nos están pidiendo que resolvamos por y. Es una manera de reescribir esta ecuación, dejando a la y sola, aislándola. En inglés eso se llama isolate. Tenemos que la y está como atrapada entre 3x y negativo 4 y debemos saber cuál es el proceso de dejarla a ella sola. Recordemos que PEMDAS es un proceso que utilizamos para resolver operaciones. En este caso vamos a usar PEMDAS al revés. Vamos primero a sacar todo lo que tenga que ver con suma y resta. Vemos que el negativo 4 está multiplicando la y y que el 3x es el que está siendo restado de negativo 4y. Entonces vamos a primero sacar este 3x de aquí, de esta ecuación. Vemos que el 3x es positivo. Vamos a poner su negativo para poder balancear esta ecuación. Vamos a poner el negativo 3x en los dos lados de la ecuación. Como el negativo 3x no es familia del 7, vamos a alejarlo, vamos a ponerlo a un ladito, no lo vamos a poner abajo porque podemos confundirnos y pensar que son familia o que son términos like, like terms. Como no son like terms, vamos a ponerlo separadito. Entonces de un lado de la ecuación cancelamos 3x menos 3x, bajamos negativo 4y y eso va a ser igual a 7 menos 3x porque no son like terms. Ahora, ¿qué hacemos para quitar ese negativo 4 de al lado de la y? Bueno, recordemos que cuando está muy pegada esa letra del coeficiente que es negativo 4, eso es multiplicación, hacemos lo contrario que es dividiendo todo el coeficiente con su signo y todo de los dos lados. Cancelamos el negativo 4 y nos queda ya y solita y en el otro lado nos queda 7 menos 3x sobre negativo 4. Pero hay otras maneras de escribir esto, podemos escribir negativo 7 cuartos más 3 cuartos de x. Vieron que hicimos un cambio ahí de negativo y positivo, vamos a explicar esto un poquito más. Este negativo 4, ese negativo tú lo puedes mover para arriba o para abajo como tú quieras. En este caso lo movimos hacia arriba, se lo pusimos al negativo 7, pero queda exactamente lo mismo. Negativo 7 sobre 4 es lo mismo que 7 sobre negativo 4. Entonces, cuando multiplicamos o dividimos, mejor dicho, cuando dividimos estos dos negativos, nos queda que negativo entre negativo se convierte en positivo, es ese más que están viendo ahí. Entonces nos queda negativo 7 cuartos más 3 cuartos de x, eso es exactamente lo mismo. Pero nosotros queremos siempre poner las letras primero, vamos a cambiar, ¿verdad? El orden de estos dos términos, vamos poniendo primero el 3 cuartos de x y después ponemos menos 7 cuartos, porque ese 7 cuartos es negativo y esa sería la respuesta. No olvidemos que siempre es bueno poner las letras primero. Vamos a resolver por W. Tenemos que W es el numerador en este caso. Vamos a poner nuestra línea para dividir esta ecuación en dos lados. Para poder balancearla, pensemos en pendas, que vamos al revés. Vamos primero a quitar lo que esté sumando o restando. En este caso, el negativo y o menos y lo vamos a tratar de cancelar de este lado, porque debemos dejar a la W solita. Entonces, negativo y más y se cancela. Y del otro lado, como 2z no es igual, no es familia del y, lo vamos a poner apartadito para no equivocarnos y no tratar de unirlos a ellos cuando realmente no se pueden unir. En este caso, nos queda W sobre 6, es igual a 2z más y. Este 6 en el denominador debemos quitarlo lo más pronto posible, porque ese es el próximo paso en pendas al revés. Todo lo que es multiplicación y división lo debemos quitar lo más pronto posible. Para quitar ese 6 del denominador, aquí lo multiplicamos por el mismo denominador y aquí hacemos también lo mismo. Poniendo paréntesis para no enredarnos, porque sabemos que aquí va a ocurrir un distributed property. Vamos a distribuir ese 6 y vamos a multiplicarlo por cada uno de ellos. Se cancela el 6 y el 6 aquí, nos queda W sola y ya multiplicamos 6 por 2z es 12z, 6 por y es 6y, queda positivo. Y ya hemos dejado completamente sola a la W, como nos pide el ejemplo. W es igual a 6y más 12z, eso es exactamente lo mismo que la parte de arriba, pero en este caso estamos poniendo las letras en orden, y va primero que z. Es bueno acostumbrarnos a hacer eso siempre. Veamos este ejemplo, número 3 dice, La circunferencia de un círculo tiene la siguiente fórmula, resolver por el radio R. Bueno, aunque no recordemos qué cosa es circunferencia o radio de un círculo, solamente podemos distinguir aquí que nos están pidiendo que dejemos a la R sola. La R está atrapada en la segunda parte de esta ecuación con el 2 y el pi o el pi al lado de ella. Volvemos otra vez a recordar que PEMDAS nos pide orden en el proceso de sacar las operaciones, pero lo vamos a hacer al revés. En este caso no hay suma ni resta, pues vamos directamente a la multiplicación o división. Vemos claramente aquí que la R está multiplicando al 2 y al pi o pi. Lo que debemos hacer es simplemente salir de ellos dos. ¿Cómo salimos de ellos dos? Bueno, dividiendo por ellos mismos. Y hacemos lo mismo del otro lado. Podemos cancelar estos dos y ya nos queda la R sola de este lado. Y del otro lado nos queda que C divide a 2 por pi o pi. Pi en español, pi en inglés. Nos queda que R es igual a C sobre 2 pi. Y lo podemos cambiar y decir que podemos poner a R primero. Eso es igual a C sobre 2 pi. Sigamos con el próximo ejemplo. Número 4, resolver por M. Este caso está interesante porque tenemos aquí M en los dos lados de la ecuación. Pero como ya hemos practicado esto, pues yo tengo confianza de que ustedes van a saber cómo manejar este tipo de ecuación. Debemos dejar a la M sola. Pensemos en pendas. Pensemos que tenemos que hacer todo esto al revés, los pasitos para primero quitar lo que esté sumando o restando. Tenemos dos cosas que molestan a M de este lado. Tenemos ese 2 y ese negativo T. Bueno, lo primero que debemos hacer es pasar a las M, las dos, mejor dicho, pasar a una de las M hacia el otro lado. Vamos a sacar a esta M que está de este lado, del lado derecho de la ecuación, porque es menor que 2M del otro lado, para que nos quede la M positiva. Entonces ponemos negativo 1M en las dos, cancelamos y nos queda M menos T es igual a positivo 5. Ahora, ¿qué cosa está molestando a M de este lado de la ecuación? El negativo T. Seguimos. Para sacar al negativo T, vamos a poner su opuesto. Vamos a hacer aquí el addition property of equality. Más T y del otro lado igual más T, por supuesto que no abajo para no equivocarnos y no tratar de unirlos cuando ellos realmente no son familia. Y tenemos entonces que M es igual a 5 más T. Esta sería la respuesta, pero recordemos que debemos poner primero las letras y después los números que son constantes. Todos los números son constantes. En este caso el 5 es constante, va después de la T. Siempre ponemos la letra primero en la ecuación. Resolvamos la número 5. Esta vez vamos a resolver por X, pero miren cuántas variables tenemos. Tenemos X, Y y Z. Bueno, pero nos concentramos en la X, en dejarla ella solita. Recordamos a pendas, vamos a ir al revés, suma y resta primero. Ponemos nuestra línea divisora de las dos columnas y empezamos. ¿Qué cosa está molestando a X? Bueno, ese positivo Y y ese negativo 2Z están molestando. Vamos a quitarlas a las dos para poder dejar lo más posible a X sola. Y de último hacemos la división o la multiplicación. Vamos a empezar con la Y. Quitemos a Y primero. Bueno, ponemos el opuesto de Y de este lado y lo mismo hacemos del otro lado. Se cancela la Y y nos queda 6X menos 2Z es igual a 4 menos Y. Ahora vamos a quitar ese negativo 2Z de ahí. Porque esa X es a la que debemos dejar sola. Ponemos el opuesto de negativo 2Z. Positivo 2Z en los dos lados. Cancelamos de un lado y del otro lado nos queda que hay ya 3 términos. Hay una constante que es 4 y tenemos dos variables, Y y Z. Bueno, dejamos 6X de un lado y ponemos todo lo demás del otro lado. Y hacemos el último proceso que es dividir ese 6 para poder cancelarlo y dejar a la X completamente sola. Hacemos el segundo proceso de pendas. Dividimos todo lo demás por 6 también del otro lado de la ecuación. Cancelamos y nos queda X es igual a 4 sextos, 4 sextos. Negativo Y sobre 6 es lo mismo que negativo 1 sexto de Y. Recordemos que antes de la Y hay un 1 escondidito ahí. Negativo 1 sexto de Y más 2 sextos de Z. Esto lo podemos simplificar un poco más. Esas fracciones las podemos simplificar en la calculadora con el math, enter, enter. O como nos explicaron también, podemos hacer el alfa, Y equal, enter. Ponemos la fracción y podemos darle a enter y cuando le demos a enter nos va a simplificar. Por ejemplo, el 4 sextos es igual que 2 tercios. Seguimos, negativo 1 sexto, no se puede simplificar más, pero el 2 sexto se puede simplificar más por 1 tercio. Es lo mismo que 1 tercio. Entonces ponemos positivo 1 tercio de Z. Ahora veamos si las letras están en orden y la constante está de última. Vemos que Y y Z están en orden, negativo 1 sexto de Y más 1 tercio de Z, pueden quedarse exactamente igual, pero ese 2 tercio va para de último, positivo 2 tercios. Ponemos negativo 1 sexto de Y más 1 tercio de Z, todo en orden, más 2 tercios, porque 2 tercios es positivo. Dejamos la constante de última. Y lo dejamos todo ordenadito. Muy bien, veamos otro ejemplo. La fórmula de encontrar la medida de los ángulos de un triángulo isósceles es mostrado. ¿Cuál ecuación puede ser usada para encontrar X? Este problema tiene como respuestas escogencias múltiples. Tenemos A, B, C o D como respuesta y tenemos que escoger una de ellas. Bueno, vamos a empezar a tratar de dejar a la X sola. Vemos que la X es la que debemos dejar completamente sola. Entonces tenemos 180 es igual a 2X más Y. Ponemos la línea que divide entre dos columnas, pensamos en pendas al revés, y vamos a primero quitar lo que esté sumando o restando del lado donde está la X, que es la que debemos dejar sola. Ponemos, vemos claramente ahí que Y está positivo, poniendo el negativo de Y en los dos lados, cancelamos a Y de un lado, nos queda 2X, es igual. Calcelamos a las Y, ¿verdad? Y nos queda 180 menos Y, bueno, en este caso voy a borrarlo, voy a ponerlo de un ladito para no equivocarnos y pensar que son familia y los pueda poner juntos. Entonces vamos a ponerlas de un ladito para que no nos equivoquemos. 180 menos Y es igual a 2X. Ahora dividimos al 2 del 2X para que se cancele y hacemos lo mismo del otro lado. Porque estamos ya en el proceso de multiplicación o división de pendas. Cancelamos el 2 en la X, en el lado de la X, y nos queda 180 menos Y sobre 2 del otro lado. Y podemos ver aquí claramente que ya tenemos la respuesta, ya la hallamos. Probablemente vamos a sentir la necesidad de seguir tratando de simplificar, porque sabemos que 180 entre 2 es igual a 90. Y también podemos ver que este negativo Y sobre 2 es igual a negativo 1 medio de Y. O sea, que nosotros pudiéramos seguir adelante tratando de buscar cómo simplificar toda esta parte de la ecuación. Pero vemos que ya hemos llegado aquí a la respuesta correcta. Pero sigamos por curiosidad. Vemos que 180 entre 2 menos 1 medio de Y, podemos simplificarlo, y nos queda 180 entre 2 menos 1 medio de Y puesto en orden, nos da que X es igual a 90 menos 1 medio de Y. Ok, entonces vemos que no hay ninguna de esas respuestas aquí. Pues no debemos seguir. Ya aquí nos damos cuenta que la respuesta ya está, es la A. No importa que la X esté del otro lado, sabemos que esto es exactamente igual que tener a la X del lado izquierdo y toda esta parte del lado derecho. Entonces cuando nosotros lleguemos a la respuesta correcta, ya no tenemos que seguir perdiendo tiempo, ya sabemos que podemos, ya la hemos identificado, y la ponemos como respuesta ahí ya. Como resumen, vamos a tratar de describir los pasos que debemos tomar para resolver una ecuación literal. Esperemos que hayas disfrutado esta lección en español. Bye, bye, nos vemos en clase.